El día de hoy lo estamos empezando desde acá, desde el Open Club, ubicado en el Thompson. Fíjense, estamos festejando el almuerzo del primer año del Club Benelli de Río. Voy a dejar todos los preparativos. Ahora les voy a pasar a mostrar más en detalle el almuerzo que organizó el Club Benelli de Río. Espero que les guste el video. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Bueno, vamos para acá. Me parece que algunas motos se juntaron, fíjense. Ha venido gente de Córdoba, de Misiones, de Santa Fe. Realmente, un modo de... Acá también tenemos más. Ahí la gente de Castellaro, apoyando el evento. Esto de a poquito se está llenando. Ahí tenemos a los administradores del grupo organizando el tema acá con la gente. Allá tenemos el escenario, la bandera. Acá les seguimos mostrando cómo sigue llegando más gente. Queremos que salga todo bien. Y ya nos vamos a ir ubicando para compartir este hermoso hermoso. Vamos viendo que se está llenando a poquito. Ahí está la gente de Córdoba. Tenemos gente de Santa Fe y gente de Paraná. Están ubicados ahí. Ahora les voy a mostrar por este lado. Tenemos gente de Paraná allá. Estamos llenando. Grupo Nelly dentro del río. Ahí tenemos todo lo demás. Esto se está poniendo bastante interesante. Miren lo que es la gente de Córdoba allá. Al corazón de Torre. Ciudad de la Patra. Quieren un lugar de abajo. Pero si no de la pata ahí viene igual, eh. ¿Será vienes con caudal? Se ve un lado con caudal de la pata ahí viene igual, eh. Mirá, yo la vienes con caudal de la pata ahí viene igual, eh. Mirá, yo la edición, ¿eh? Mirás de las seis. Ya la foto está perfecta. Mirá, allá, ahí está. Mirá, vamos. Mirá, es todo esto. Mirá, ¿qué vaso de desnada. Se da viejo sexy Sos sexy Mostrando las gambas siempre Seguimos con el sorteo Amarillo 51 5-1 Bueno, agradecerles a Ariel A Cristian, a todos los muchachos Que componen el grupo Entre Ríos Por este recibimiento Por esta atención verdaderamente Espectacular Agradecerle a los tíos de Córdoba Que los vienen a apoyar los muchachos Espectacular, un aplauso para los cordobeses Bueno, nada Creo que está todo dicho Creo que estamos todos felices De poder volvernos a ver Creo que hacer que todo esto Continúe y que nos podamos juntar Y que podamos vernos las caras Y rodar y pasarla bien Nada, creo que es todo Y bueno, un especial agradecimiento A la gente de Entre Ríos Que se puso la 10 La verdad que es espectacular Bueno, nosotros desde Entre Ríos Queremos darle las gracias A toda la gente que nos vino a acompañar Sabemos el esfuerzo que hacen Para moverse acá Para, bueno Es un dinero Es un movimiento Todos vinieron en familia Muchas familias La gente acá de Tucumán Que nos vino a acompañar Con todas las familias De Mendoza Ya lo tenemos Al representante de Mendoza Ha sido un año En lo que hemos Conocido un montón de gente Un montón de amigos La verdad La verdad que también Nosotros Ya veníamos con un librito Y copiando los libritos Que habían tenido resultados Y a la gente Que son unos referentes Con los que podemos consultar continuamente Acá Sergio Acá el Ale Que le estoy rompiendo los cocos continuamente Así que Con eso es mucho más fácil Con esa ayuda Esa es la ayuda Que van a tener ustedes también Y de parte de nosotros Se hace mucho más Más fácil Más llevadero Este es el primer evento Que hacemos nosotros De un montón Que van a venir Y bueno Agradecerles Y ya Que vayan agendando Porque los vamos a invitar Para octubre del año que viene Donde vamos a hacer Un encuentro nacional A la provincia de Entre Ríos Así que vayan agendando Fin de semana largo Primer fin de semana largo De octubre De 2024 Vamos a tener Si os quiero Una cena acá Y bueno Contamos Con todo el apoyo De la gente que vino acá Y esperemos que se multiplique Por tres Por cuatro Así Tenemos un evento Como se merece Entre Ríos Como se merece Para mí Muchas gracias Muchísimas gracias Por apoyar a los amigos Muchísimas gracias Así que bueno Esto es importantísimo Esto es importantísimo Para que la familia Se pueda unir Para que la familia Se pueda encontrar Para que nos encontremos Con los amigos De diferentes lugares Y compartir esto Que es camaradería Y únicamente amistad A través de una marca A través de la moto A través de las dos ruedas Pero siempre Pensando En la amistad No existe otra cuestión Me gusta hablar Hay algo que es muy cierto Que acá la gente De Trinidad y Tobago Quiere decir La BC de Córdoba Este Tiene un récord Tiene un récord 900 TRK ¿Cuántas? 970 970 Gracias a Dios Me dice el piche Y Entre Ríos En octubre Lo va a superar ¡Vamos Entre Ríos! 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 Yo quiero agregar también algo Un agradecimiento también Muy importante Que es a la gente Y al equipo de Open Club Que nos ha brindado Esta instalación Este servicio Esta comida A los chicos que nos atendieron A las mozas Al Master Chef Al parrillero Que es un genio Que nos brindó Este asado exquisito A todos los chicos Que nos brindaron Que nos atendieron Era del chino En un hermoso lugar Acá Con la calidez Con esta vista Al río La verdad que Agradecerles a ellos Se sumaron en principio Nos brindaron Y yo les dije Ya si superamos Las 100 personas Nos hacían una devolución Del 50% De la tarjeta Así que trabajamos 150 Pásen la cosa Muy cortito Bueno El asado Estuvo rico Sí Tenía ganas Que salga La gente De la cocina Para que ustedes Se lo reconocieron A ellos Y en particular Agradecidos Bueno Espero que les haya gustado Tenía sabor a poco Lo que estaba rico Creo Bueno Y también acá Los chicos Que estuvieron Nación de la cocina A todos los mozos Así que bueno Y a todo el servicio A Ángel La Dami Milagro Y a todas las chicas Ahí en la esquina Gracias Gracias por haber venido Y habernos elegido No podemos dejar De nombrar Y agradecer Y queremos Acasajar A las dos personas Que han hecho De esto Y que han laburado Y que laburan Y que le dedican Muchísimo tiempo Y esfuerzo Enorme Que han amado Este grupo Que laburan No se dan una idea Los que trabajan Dejan espacio De sus familias Y tiempos Y demás Así también les va Cuando se van de la casa Pero eso es otro tema Entonces le quería A los dos chicos Acá Que son La cabeza De este club Entre Ríos Que es Cristian y Ariel Que la verdad Que han laburado Y le fue una onda Y gracias a ellos Fomentan estas reuniones Ruteadas Viajes Asados Para ellos Tenemos acá Unos pequeños presentes Si esto es posible Gracias A ellos de verdad A ellos de acá Tenemos Bueno acá Tenemos primero Hemos hecho Un diploma Para cada uno En agradecimiento De los chicos Para ellos De parte del Club Eneli También tenemos acá Bueno Un presente Para cada uno de ellos Para que puedan poner El gancho Y se casen De una vez por todas Juez de paz Además Además Le hemos hecho acá El nuevo diseño De las gorras Que tenemos acá Las dos únicas Exclusivas Con el número uno Que son los números uno Son los dos uno El número uno Son los dos uno El número uno Quiere hacer un pequeño presentito Una botellita de vino Del grupo Para los referentes Y queremos Bueno Dar por supuesto A la gente de Entre Ríos A la cual Apreciamos un montón Gracias Ahí van dos Para Entre Ríos Bien 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 Listo Para el amigo Ale De Santa Fe Muy bien Para Marcelito Graja Acá Bien Bien Vamos a invitar A Huguito A Jorge de Mendoza Dele en una gama Y a Raúl de Tucumán Vamos Raúlito Vamos Para el salame Jorge Ilegal para la picada Salame y el vino acá Raúl Comprote de vener Raúl Bueno Y por último Si prestan atención Acá nuestra etiqueta Estamos también Próximos a festejar Nuestro quinto aniversario Del ABC Córdoba Vamos Ahí viene llegando Hugo Vamos Hugo Aceita la pata Huguito Sigan hablando Porque hasta conmigo Gracias Huguito Le pusieron Nasta adulterada Vamos Yo caigo Caigo por reino A la por No la da su Gracias 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 Hugo Gracias Hugo Gracias Hugo La foto Una de seis Soy grande Una de seis Una energía Con su vida Bueno muchachos Bueno muchachos Ahora ya en un rato No sé qué hora es Son las Tres y media En un ratito Nos vamos a aprontar Para armar la caravana Los invitamos todos Para que armemos Subamos a la moto Con cuidado Y vamos a hacer La vuelta por la costa Más por el pari Estaba previsto La caravana Entre todos Mientras observamos El hermoso parque Urquiza De la ciudad de Paraná Con el río Ahí estamos observando Cómo empiezan a llegar Los primeros integrantes De la caravana Que van rumbo Al centro de convenciones De la ciudad de Paraná Realmente muy linda Esa imagen Ahí estamos viendo Cómo ya están llegando Están Introduciéndose A dicho predio Ahí podemos observar Fíjense Qué hermosa Toma aérea Así que ahora Nos vamos a reunir Vamos a estar todos juntos Vamos a sacar Una buena foto Con el drone A hacer unas tomitas Para que quede Un muy lindo video Y lo puedan disfrutar Así que bueno Vamos a realizar Dicho trabajo ¡Gracias! Así que bueno Con estas hermosas tomas Nos vamos a ir despidiendo El video Así que bueno Si nos quieren apoyar Nos quieren ayudar No olviden de suscribirse Darle me gusta Compartir Y dejar un comentario Así que bueno Muchas gracias Por llegar hasta acá Y nos estamos viendo Si Dios quiere En el próximo video No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse